Continuamos con más de la tosca, con más de los temas para todos ustedes La Imperativa Bona Solareña, algo movido, se llama Yuse Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Ven, cállate! ¡Eso! ¡Ven, cállate! ¡Ven, cállate! ¡Ven, cállate! ¡Ven, cállate! ¡Ven, cállate! ¿Y cómo está la raza de Hermasillo Segura? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!